Los trabajadores suspendidos piden al gobierno que extienda por más tiempo los programas de ayudas sociales Quédate en casa, el fondo de asistencia al empleado conocido como FASE en sus dos modalidades y el programa de asistencia al trabajador independiente Pati, Wendy Hill, nos presenta más detalles La crisis generada por el COVID-19 ha obligado a los gobiernos a implementar mecanismos de ayuda para que los ciudadanos puedan salir adelante Esos programas tienen fecha de caducidad y es solo hasta el próximo mes de diciembre situación que tiene preocupados a trabajadores suspendidos e independientes Y que piense también que nosotros los pobres somos los más afectados en todos los sentidos porque nosotros no tenemos un ingreso de donde nosotros podemos buscar el sustento de la familia Piden al gobierno extender por otros meses más esas ayudas que han servido de mucho para miles de padres de familia Decirle al gobierno que busque una alternativa que pueda satisfacer no la mayoría de nuestras necesidades sino que uno pueda sobrevivir En el Ministerio de Trabajo se ven a diario decenas de personas que allí se dirigen abrazadas a una solución a su situación laboral Yo trabajo en casa de familia, entonces cuando supieron que me iban a operar lo que hicieron fue que me dieron un nochelito y me suspendieron del trabajo Yo dije, bueno, cuando me recupere busco otro trabajo y ahí vino la pandemia y yo no he sido beneficiada en absoluto en nada Esas personas mantienen la esperanza en que el gobierno va a implementar nuevas medidas que pueda ayudarles a paliar la difícil situación económica que les afecta Buen Dijil, Noticias Telemico